hola hardcore vamos a ver un nuevo vídeo aquí con hardcore en el nuevo vídeo para el canal chicos estamos acá un nuevo vídeo en un nuevo juego que ustedes nos pidieron que hagamos variedad en el canal así que estoy jugando zula un juego bastante bueno fue una partida ya mate bastantes me dice bastante verdad chicos espero que les guste no se hace cortito el vídeo porque primero vamos a ver si ustedes les gusta bien una una aquí una aquí una aquí corre 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 me mata me mata en ese serio casi me mataron va a ver aquí nada 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 así lo puede chicos pero otra vez otra vez un chico pasa nada en plan es y comentó bastante apagado porque ahora es bastante tarde bastante comido bastante a las tres de la mañana las tres y media de la mañana y estoy grabando un juego así que se cuento bastante despacito es por eso también porque la primera vez que juega un juego de shooter así que es por eso y que pasó amigo el que pasó a mucha bonita bastante pro de re engañar y me súper engañó todo chicos como ven tengo las gráficas al medio grabando en hd y me anda bastante 50 fps así que creo que le vamos a subir a 50 fps en los vídeos y el venganza es venganza porque me mató el hijo de puta así que muy perdón por me pasa mala palabra otra chicos y cuando juego un juego shooter como que se me sale lo loco bien 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 lo bueno es que el juego te avisa ese enemigo a la vista y todo eso cuando te avisa es bastante preciso la verdad bueno hola amigo hola amigo oh 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 ahí están todos están todos ahí muy bien no no se tomó mala bomba bien 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 les puedo agarrar por acá les puedo agarrar por acá chicos corre 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 que me marqué una kill ahí pero no fue suficiente para atar a este amigo voy a matar y tengo cuenta chicos que si bastante no a tome y tengo esta armita todavía aún así me marcos unas miles unas tremendas chicos así que espero que les guste este juego nuevo que estoy grabando que el canal si tienen curiosidad que juego de se llama azul a y es de acceso 5 y bastante bueno juego ahora chicos anda bien en mi computadora es una mierda anda bastante bien bastante fluido 60 fps a veces 50 así que no me quejo no me lleno de costado sólo que me pongo a apuntar con un pendejo bueno chicos no pasa nada no pasa nada ahí está subió los fps otra vez creo chicos que este vídeo no voy a editar no voy a editar chicos la verdad chicos quiero decir que empecé bastante tarde porque tuve que poner todo para grabar todito y esas cosas así que por qué retirada no no me joda de dónde me dispararon no haber mejor mejor no chicos no 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 estoy muriendo más que mis kills no 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 vamos a remontar con hardcore qué pasa a chicos a mí eso que esta cuenta es de de rancor y mía es los dos está jodiendo ese snipero de mierda me tiene podrido la verdad perdón chico para la mala palabra pero la verdad es que tiene harto a ver a ver a ver a ver a ver allá 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 hay alguien había alguien chicos pero bueno creo que fue mi imaginación vamos por acá hay alguien adentro la casa de la casa de sabía alguien yo vi allá un con el pelo de mierda admitir y la mira el hijo de puta ahí está y mi amigo amigo así que me mando yo también me mando chicos bien chicos bien 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 chicos bien lo maté lo maté lo maté lo maté siento que acá muero pero bueno uy 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 acá muero me muero me muero me muero chicos uy 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 qué buena que me la hizo no pasa nada chicos tomando con terreré 5 de 7 no va mal para mi segunda partida no, corre 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 y 6 de ahí pero me tiene 6 de ahí pero me tiene ya está esta correcorre corviso de tildo y se me la dio chico de que lo que tiene que pensar es tan buena como digamos uy corre 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 alguna dos de ya por recorre correcorre un chico y su bien perro pero no pasa nada chico la verdad bien bien perro y yo tenía este juego que me cuesta comentar ya pronto comenzar a comentar bien ya pronto dijo allí no se marca una dios mío y ese a no sé una persona con acá también 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 no fue el empero no fue así que no pasa nada no me enojo y como ven las gráficas están en media es la única forma que me ande bien decente el juego si pongo el minima también me va a andar bien 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 me mate me mate me mate me escondo me escondo uy me mata ese casi me mató de verdad vamos a esconderlo por acá corre van doble muerte doble muerte chicos bien 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 la primera partida en la primera doble muerte la partida de verdad chicos bastante bien si me muerte bien se me fue el aim chicos perdoneme uy carnicero bien chicos bien bien me estoy marcando todas aquí en el mundo me dice bastante bien la verdad me lo hice bastante bien la verdad es que me merecí este título de carnicero en la partida porque la verdad es que me merece bastante bien la kill hay alguien, hay alguien, hay alguien uy yo vino por la espalda que, 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 que ay, mi viejo no digo nada la verdad hoy me hice lo mismo 9 de 9 remonté chicos remonté 9 de 9 no me quejo no me quejo chicos chicos la verdad uy 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 no hay nadie por acá eh bastante raro la verdad es que por acá siempre hay muerte vamos por acá chicos no me voy a meter por allá bueno el amigo si que uy no uy bien 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 líder de muerte bien uy 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 me está jodiendo me está jodiendo me está jodiendo corre 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 uy 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 cien peces ah no voy a hacer una caja una caja también chicos está bien llevo así una estupidez pero bueno no pasa nada no tomo un tenele chicos déjenme tomar uno uno para así para que se me humedezca la garganta porque se me está secando y me cuesta hablar cuando se me seca la garganta así que bueno chicos espero que esté gustando este nuevo juego la verdad me está costando mucho comentar me está costando mucho comentar la verdad chicos porque es un juego nuevo la verdad chicos y no estoy acostumbrado a comentar los shooters bien chicos bien me maté me maté me maté corre corre antes que me matan a mi antes que me matan a mi escondí bien bien estoy escondido acá atrás bien bien tú podés what the fuck what the fuck vas con este tipo no me mató a mi bueno nada más o nada chicos remonté 12 de 11 chicos bastante bien para mi segunda partida del juego entero la verdad bastante bien como se corre la verdad me bueno chicos terminó la partida ya sé por este video de hoy chicos ya sé por ver me estoy acostumbrado ya a ser directo que digo gracias por estar bueno gracias chicos por ver el video no sé si les gustó este juego nuevo la verdad en el canal voy a jugar una partida porque la verdad es que no sé si les va a gustar chicos mi cuenta la cuenta Ram porque es de los dos porque quedamos con el facebook del canal se llama GonRam 1,2,3,4,5 el personaje así que si chicos si quieren jugar con nosotros el juego acá está nuestra cuenta que les dije así que chicos esto ha sido todo perdonen si comenté mal o medio aburrido o medio rápido es que no estoy acostumbrado a comentar los shooters y bueno chicos esto ha sido todo y bye